espero que se encuentren muy bien en este tutorial les voy a explicar cómo tener botones virtuales en android bueno comencemos lo primero que tenemos que hacer es descargarnos el root explorer una vez descargado lo abrimos y vamos a la raíz vamos a la raíz de la raíz y cambiamos esto que hay que montar el reloj damos clic y lo cambiamos a ro y se cambiará solo a ro, luego ubicamos en una carpeta llamada system luego abrimos este archivo de texto llamado buildpro damos clic presionado, abrimos abrir con y ubicamos editor de texto bueno, una vez que nos abra no le doy nada, bueno, ahora esperan, ahora vamos hacia abajo y ven la última casilla bueno, aquí vamos a escribir esto esta acá que esta acá que dice eeeh ue mu punto hw mincase igual cero bueno, una vez que escribamos esto osea, no pasa de nada no pasa de ir si mgi y nos vamos a dar un espacio como esta acá como esta acá como ven ahí luego escribimos esto que esta acá luego una vez escrito eeeh voy a meter acá no luego le damos guardar campos le damos guardar campos le damos clic acá arriba le damos guardar campos y salga no había guardado campos y salga de ahí bueno, lo reinicie y eeeh ya tendrán estos botones virtuales si lo quieres quitar lo único que tienes que hacer es borrar lo que escribieron y ya y lo reinicie bueno, si les gusto el video no olviden darle like y suscribirse a mi canal que con un like de ustedes me ayuda bueno, hasta la próxima